¡Bendiciones! Estás en el devocional en los brazos de papá. Abre tu mente y tu corazón para recibir un mensaje del Padre. ¡Bienvenido! Hoy me acerco, te siento y no puedo resistir. Prepara tu corazón, prepara tu mente y ve a recibir de parte de Dios lo que tiene para ti, a darle tu mejor alabanza, a darle tu mejor adoración. Te invito a que llegues muy puntual a tu servicio donde tú te estés congregando en el momento. Y si en un caso dado tú no tienes donde congregarte, te invitamos a que conozcas las sedes de nuestra iglesia Misión Cristiana Fuego Santo Ministerio Internacional. Tenemos cuatro sedes, una en Bogotá, una en Villavicencio, una en Peñoncito Bolívar y en Cartagena. Entonces, esta es una invitación especial para que mañana no te pierdas esta cita especial con tu Padre. Bien, empezamos nuestro devocional que hoy he titulado Saco Roto. Quiero le darte una historia muy interesante que la encontramos en el Evangelio de San Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21. Bueno, dice, entonces alguien de la multitud le dijo a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que comparte herencia conmigo. Pero Jesús le dijo, hombre, ¿quién me nombró juez de ustedes o árbitro de sus pleitos? Luego Jesús le dijo, aléjense de toda avaricia porque la vida no depende del tener muchas cosas. Entonces, les contó una historia. Un hombre rico tenía un terreno que produjo una cosecha muy buena. Él pensó, ¿qué hago ahora que no tengo dónde guardar la cosecha? Entonces se dijo, esto es lo que voy a hacer. Tumbaré todos mis graneros y los haré más grandes. Así podré guardar allí toda mi cosecha y todo lo demás. Me diré a mí mismo, tienes bastante acumulado para muchos años. Entonces, tómalo con calma, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, tonto, esta noche morirás. Y entonces, ¿quién se quedará con todo lo que guardaste? Esto es lo que pasa con el que consigue mucho para sí mismo, pero no es rico ante los ojos de Dios. Esta historia refleja la condición actual de muchas personas. Hoy el Señor nos habla acerca de la avaricia, que es el afán o el deseo desordenado y excesivo de poseer riquezas para atesorarlas. Es decir, un saco roto. Porque son cosas que tú depositas allí, pero que a la postre se van a perder. Trabajar hace parte de las cosas que cualquier persona debe hacer, pero el afán de tener más y más ha hecho que el corazón y sus intenciones se desvíen progresivamente. La palabra de Dios es muy clara en cuanto a este tema, pues nos recuerda que de qué sirve atesorar y atesorar aquí en la tierra, sin nada te vas a llevar. Pero, ¿qué consecuencias trae la avaricia? En primer lugar, la persona se vuelve envidiosa, pues no quiere gastar ni compartir lo que tiene. En nuestros términos, se vuelve una persona tacaña, que aún teniendo, no comparte ni da. También desune familias, te deja sin amigos y consideras amigo aquel que te motiva a seguir con esa actitud. O sea, confundes realmente la amistad. Te vuelves insensible a la necesidad de las demás personas. Y la más terrible de todas, nos aleja de Dios. Esto nos lo confirma 1 Timoteo 6, 10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amigo, ¿detrás de qué está tu corazón? Dios nos dejó el trabajo para que disfrutemos del fruto de este. Más no para atesorar al punto de dañar tu corazón. No quiero que malinterpretes mis palabras y pienses que tal vez digo que tener comodidades es malo. No. Lo malo es que allí esté tu corazón. Lo malo es que esto te aleje de Dios. Como lo hemos hablado en anteriores devocionales, la naturaleza del Padre es bendecir a sus hijos. Dios quiere que tú disfrutes de todas las cosas que Él ha dejado en esta tierra, pero sin dejar contaminar tu vida, afanándote por tener más y más. Empieza a atesorar en el cielo, allí no hay pérdida, allí está la vida eterna. Así que piensa, piensa bien dónde te conviene mejor juntar cosas. En esta vida que es como echar en saco roto o en el cielo, donde tu Padre te espera con los brazos abiertos. Y cómo atesorar allí en el cielo, cuida tu corazón y obedece la palabra de Dios. Te invito a que lees esta oración que encontramos en el libro de Salmos, capítulo 139, versículos 23 y 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Amén. Hasta pronto. Si me he despreocupado por pensar En tantas cosas que quiero lograr Si solo pienso en mí Si ya no pienso en ti Si notas que la fama me hizo cambiar Y ves que no soy el mismo al hablar Si notas algo así No me dejes seguir Corrígueme y hazme ver Hazme entender que no estoy bien Esta fue una producción de la Iglesia Misión Cristiana Fuego Santo Ministerio Internacional Bajo la dirección de nuestros pastores José Manuel y Mayerri de la Sede Villavicencio Si deseas conocer más de nuestra misión visita nuestra página www.fuegosanto.mi.com Dios te bendiga Por favor corrígueme y aunque duela es volver al camino donde un día caminé Dios háblame Mucho seré Mucho seré Mucho seré